Largaron el premio Headbound. Asume la delantera por el lado interior el 1. Jolo 9 en su búsqueda por el lado exterior de la pista. Viene ganando terreno el 5 Chulito Kacher. Lo propio hace por dentro el 2 Pampa Letal descontado los primeros metros de la prueba. En la punta el 5 Chulito Kacher con medio cuerpo de ventaja sobre el 2 Pampa Letal. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista y pasa al segundo lugar el 6. Vagabundo Jet abierto, gana ubicaciones. El favorito de la prueba el 11 Marmaris. 24-36 para los 400 iniciales. En la delantera la lucha es entre el 5 Chulito Kacher. Abierto el 6 Vagabundo Jet y más abierto al tercer lugar cerca el 11 Marmaris. La cuarta ubicación por el lado exterior de la pista para el 4. Poco bueno que gana terreno por dentro. Corre el 2 Pampa Letal. Dejan atrás el codo, están en la recta final. 450 metros para el disco por dentro el 5 Chulito Kacher. Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 6 Vagabundo Jet que lo va igualando. Abierto gana terreno el 11 Marmaris por el centro de la pista. Avanza en fuerte carga el 4 Poco Bueno. Enfrentan ya los últimos 250 metros con el 6 Vagabundo Jet. Sigue descontando terreno el 4 Poco Bueno por dentro el 5. Chulito Kacher, últimos 50 metros de carrera. Abierto el 4 Poco Bueno. Logra estirar medio cuerpo sobre el 6 Vagabundo Jet y cruzaron el disco.